Bienvenidos a esta sesión número 7 de la Comisión Edilicia de Deportes. El secretario es el Dr. Demetrio. Por esta ocasión, por cuestiones virtuales, un servidor fungirá como secretario y hará las anotaciones respectivas. Primero, haré el registro de asistencia y declaración de quórum. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Salvador Mora López, presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal, presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández, presente. Berta Elena Espinosa Martínez, Demetrio Tejela Medellano, presente. En este momento encontramos 5 de los 7 integrantes de la Comisión Edilicia y siendo las 10 con 6 minutos, iniciamos con la lectura del orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, presentación de integrantes. Punto número 4, información relacionada con instructores. Punto número 5, mantenimiento de espacios deportivos. Punto número 6, puntos varios. Y punto número 7, clausura. Si están de acuerdo con el orden del día, a favor de manifestarlo. Muchas gracias. Entonces, habiendo quórum, pasamos al siguiente punto, que es la presentación de integrantes. Bueno, pues, siguiendo por los acuerdos tomados, la licencia solicitada por el, quien fungía presidente de la comisión, el licenciado Alfredo, pues, la idea es presentar a los integrantes que se incorporan a esta comisión. El doctor Demetrio y un servidor, la maestra Blanca, ya pertenecíamos a ella. A partir de esta sesión, un servidor funge como presidente de la comisión, pero se integran con nosotros tres regidores, los cuales fortalecerán las decisiones que aquí estemos tomando. Para lo cual les pido, si se presentan, por favor. Salvador. ¿Tu audio? ¿Tu audio, Chava? Perdón. Gracias. Mi nombre es Salvador Mora. Creo que ahorita ocupo, todos me conocen ya. Ahorita ocupo el cargo de síndico y, pues, aquí estoy presente en la comisión. Muchísimas gracias. Víctor. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Samuel de la Torre. Esta es mi primera sesión en la comisión de deportes. Pues, un gusto poder apoyar y ser parte de esta comisión. Gracias. Gracias. Y yo pienso que en un momento más se conecta Bertalén Espinosa Martínez, quien también forma parte de esta comisión. Gracias y bienvenidos a los dos. Bueno, el punto siguiente, punto número cuatro, información relacionada con instructores. Les comento que está como invitada la licenciada Mónica. Este punto, lo que vamos ahorita a mostrar es cómo están relacionados los instructores, en qué disciplina se desempeña cada uno de ellos. Es únicamente informativo. Se cuenta con él, está en archivo. Ahí Mónica lo tiene en fomento deportivo. Únicamente quisiera que, pues, que conocieran. Ahorita Mónica nos va a aparecer. Únicamente va a mostrar quiénes son los instructores y en qué disciplina están. ¿Me puede mostrar, Mónica? Bueno, ahí lo traen en la hoja. Les va a dar así una lectura de qué disciplina se tiene, en qué instructor está. De todos modos, los archivos ahí ya están completos por cada disciplina. Y por cada instructor. Mónica, por favor. Buenos días a todos. Pues, presentándome, la mayoría ya me conoce y he tratado con ustedes. Me siento, pues, halagada de que tengamos más integrantes en esta comisión. Y, pues, el tema de los instructores deportivos son, ahorita, 28. Hemos tenido bajas, pero actualmente son 28. Esos instructores se les paga por honorarios. Se les paga 85 pesos. Hay instructores que tienen un contrato mensual debido a su deporte y a su manera de trabajar. Se llegó un convenio mensual. Ese es el pago fijo. Son cuatro. De ahí, los instructores están en cabecera municipales y delegaciones. Entonces, se entregó un documento que, debido a que no habíamos tenido comisiones de deportes, pues, no se había presentado. Pero ya está entregado desde el viernes pasado. Y cualquier cosa o duda que tengan al respecto, pues, con gusto lo contesto. Muchas gracias, Mónica. Gracias, doctor Demetrio. Gracias, Mónica. Le informo que ahorita se integra la regidora AVE con nosotros, nueva integrante también de la Comisión Edilicia de Deportes. Bienvenida, Betty. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenos días. Entonces, de este primer punto está la información, ahí está en expediente. Es una hoja donde tiene varias columnas desglosando toda la información. Si alguien gusta, con toda tranquilidad, ahí en Fomento Deportivo está. Vamos a armar unas carpetas para que esa información esté ahí, para que cuando se solicite rápida se pueda consultar, además de la cuestión electrónica. Pero ya va a haber esas carpetas. Platicando con Mónica desde el viernes, se va a organizar la información que necesitamos tener a la mano, porque la idea es que la comisión cada mes esté verificando este tipo de necesidades, apoyando en la gestión y teniendo en cuenta si hay algún cambio. Entonces, va a haber una carpeta donde esta información va a estar a la mano para que cuando nos sentemos con Mónica, haya en Fomento a manera de recabar información o en alguna comisión sea más fácil acceder a ella y estar dando el seguimiento de manera mensual a esta información. Bueno, el siguiente punto es relacionado con mantenimiento... Ah, Betty, perdón. Betty. Perdón, muchas gracias. Oye, me conecté un poquito tarde. Nada más tengo una duda. ¿Ese listado que comentaba Mónica es el mismo que yo solicité en la sesión de Cabildo? Hazme un favor, mira, como yo sí fui de las que lo solicité para ver el comparativo con lo que ella nos había presentado, ¿sería posible si me dejaran uno en mi carpeta para revisarlo? Sí. Sí, de hecho, que nos lo hagan llegar ya todo completo. Este está completo en cuestión de nombres, talleres, enero, febrero, marzo, está así completo. ¿Y así ya lo hagan cada uno de nosotros? No, aquí está. Cada uno de los instructores viene ahí. Ok, y ese listado es el que tú dices que va a estar en fomento deportivo para cuando lo necesitemos se tenga a la mano. Sí, donde está cada disciplina con sus instructores respectivos. Le voy a dar la palabra a Mónica. Ah, yo sí necesito una copia. Sí, muchas gracias. Sí, regidora. Esa información se encuentra actualmente en fomento deportivo. Siempre está a la mano. No, solamente quizás el error o situación de premura de la meter junto a Comisión de Hacienda de la otra vez. Se emitió un listado más con los dineros que con las instrucciones que ellos o las clases que ellos dan. Pero ya ese horario y todo está, pues, público. También tenemos la parte que se mete al plan, la información. Y ese oficio, pues, con gusto se le entrega una copia. Ya vienen horarios, lugares y la propuesta de trabajo para el pago. Sí, perfecto, Moni. Porque la verdad, buenos días. Sí, sí, no, no. Lo que presentaron en Cabildo estuvo... No, pues, no tenía ni razón de ser honestamente. Efectivamente, se dejaron ni más por los dineros. Y todo el mundo, al final, salimos con dudas. La verdad, no era la forma en presentarlo en Cabildo. Y más, sobre todo, por lo que suscitó en Cultura. En Cultura, afortunadamente, sí nos hicieron llegar todos. Sabíamos qué disciplinas, a quién se le pagaba por hora, cuántas horas, todo. Entonces, sí tuvimos oportunidad de revisarlo, cosa que no pudo pasar en Fomento. Evidentemente, el último que queríamos era perjudicarlos a ellos para que pudieran recibir parte de sus honorarios y no estarles atrasando el pago. Pero sí fue con esa consigna de tener el listado completo del cual comentan. Por eso yo sí necesito, si me hacen el favor, dejarme una copia, nada más para yo verificarlo, que sea lo mismo que presentamos en Cabildo. Eso es todo. Muchas gracias. Sí, es completo. Este es un momento. Son una serie de seis hojas donde están el pago y la relación de instructores. Bueno, muchas gracias. No, me dejan la copia con eso. Muchas gracias. Gracias, Betty. El punto cinco lo explico un poco. Platicando con Moni el viernes y el día de ayer, una de las primeras tareas es dar seguimiento a unas propuestas de mejora de espacios, concretamente en mantenimiento. Ahorita Mónica nos va a presentar un archivo. Aquí tengo esta hoja que quedará en el expediente aquí de deportes. Hay cosas que podemos mejorar si sumamos al barco a servicios municipales y sumamos a obras públicas. Entonces la idea es... Me voy a guardar silencio tantito, ¿eh? Sí. Bueno, ahora sí. Perdón. La idea es, de todos los aspectos de esta propuesta de mejora, un servidor, voy a platicar con servicios municipales, con obras públicas, a ver en qué nos pueden ayudar ellos para ver en qué podemos avanzar. Y también para empezar a prever qué vamos a priorizar para el ejercicio 2021. ¿Por qué? Porque no podemos dejar hasta agosto, septiembre, cuando revisemos presupuestos, tenemos que ganar tiempo. Sabemos de la dificultad de recursos, por eso tenemos que ser muy estratégicos de qué recursos vamos a solicitar, qué vamos a priorizar para que el área de deporte se vea beneficiado. Entonces, ahorita Mónica nos va a presentar varias cosas que hay de propuestas de mejora. Unas son a mediano plazo, otras son a corto plazo, pero que debemos sumar, repito, a servicios municipales, a obras públicas, para que nos ayuden con algunas cosas que están a su alcance en la acera. Entonces, les cedo a Mónica y va a presentar ahorita el archivo. Bueno. Gracias. ¿Sí es visible para todos? Ok. Gracias. ¿Si no comienzo? Maestro, sí, sí está visible. Sí se ve perfecto. Gracias. Entonces, si quieres voy mencionando. Bueno. Ya está. Ya está. No sé, habría. Bueno, de acuerdo a la plática con el regidor, Luis Arturo, y lo que hemos trabajado en fomento deportivo, esto es la parte de mantenimiento. Obviamente, pues, tenemos unos días, unos meses, que con la contingencia se bajaron la parte operativa de deportes, pero no hemos dejado de un lado el trabajo y nos dimos la tarea de hacer un diagnóstico, pues, de lo que podíamos reparar o mejorar sin tanto presupuesto o nada más, pues, con situaciones de material o de pintura y también hacer la propuesta, pues, como lo dice el regidor, a unos meses al siguiente presupuesto, los trabajos que se requieran algo mayor. Entonces, les presento en la parte de instalación las unidades, los deportes en los que, o las áreas, la unidad Hidalgo tiene o cuenta con canchas de fútbol, canchas de frontenis, estanquillo, canchas de uso múltiples, los deportes que se usan y la propuesta de mejora. La unidad Hidalgo también tiene dos partes, o así se conoce como el complejo Hidalgo, ¿sí? Entonces, no está dividida, pero así la gente lo ubica, como que la unidad es la antigua y el complejo es las áreas de salones de Airobis y el auditorio que está ahí, junto a las canchas de frontón. Entonces, por ejemplo, tenemos que el campo uno de fútbol no cuenta con alumbrado, siendo, pues, el campo de fútbol antiguo de Tepatitlán, no se cuenta con alumbrado. No se cuenta con unos sanitarios o faltan sanitarios en el área de frontenis. También necesitamos darle un mantenimiento, pues, a los árboles cada, mínimo cada año o cada seis meses es recomendable en el área de ecología y ahí es donde vamos a trabajar con otras dependencias. Tenemos paredes dañadas del área de frontenis que también pedimos ya asesoría a otras dependencias. Tenemos un salón de duela en la parte de Antigua, por si no lo ubican. La duela tiene duela y la duela está dañada. Ahí se dan talleres de la Casa de la Cultura también, entonces ya hay daño en esa parte por raíces de árboles. También, pues, la parte de impermealizar los espacios y una situación que yo creo que todas las unidades tienen eso es la remodelación completa o de un mayor equipamiento de los baños públicos porque tienen mucho tiempo, están muy viejos y obviamente ya consideramos que es un espacio ahorita con cuestión de sanidad y todo que deben de estar mejores. También tratamos y estamos empezando a pintar la parte de la herrería del ingreso a lo que tenemos de pintura pero pues no es suficiente nuestro presupuesto para el mantenimiento de unidades. En esta parte, sabiendo que es la unidad deportiva con mayor afluencia, siendo la principal, el andador de atletismo es muy usado para la activación física y hay lugares en los que se encuentran en óptimas condiciones por lo cual, pues, no lo menciono. En el área de complejo Hidalgo que estamos hablando por la entrada de González Hermosillo nos hace falta o lo que sugerimos es adecuaciones a las ventanas dado que la lluvia a veces es demasiada y se alcanza a filtrar entonces no son problemas tan honorosos en presupuesto pero que sí necesitamos el apoyo de quizás un toldo o algo que nos evite que se mete el agua y que el tatami o los materiales que tenemos dentro de de los gimnasios se dañen con las lluvias. También nos hace falta tinacos porque en los baños no en el área de básquetbol no se cuenta tinacos para los sanitarios y llega a faltar el agua entonces ha pasado que en eventos tenemos eventos y nos hace falta el agua y necesitamos adecuar la taquilla para la instalación de un reguilete eso sí necesitamos el apoyo de más dependencias por la modificación que se tenga que hacer no sé si tengan alguna le doy completo en la unidad morelos tenemos el auditorio morelos que se le ha hecho varias adecuaciones en el transcurso de la administración entre poner luminarias atención de los baños y todo lo que vemos a mayor necesidad ahorita sería la pintura de las canchas en el piso la herrería y la cancha de tenis ya está un poco dañada entonces necesitamos una inversión mayor para reparación del asfalto o el piso que tienen las canchas de tenis en la unidad benjamín pérez también es una de las unidades más citadas en el en la cabecera contamos con los deportes de fútbol de atletismo se trabaja lanzamiento de jabalina lanzamiento de disco lanzamiento de bala el salto con garrocha la caminata la resistencia y fútbol americano entre otras cosas a veces lo que tenemos es problema de riego con la falta de agua que nos nos hace falta siendo una unidad con muchos campos de fútbol entonces a veces nos vemos afectadas en el agua falta iluminar áreas en el andador ya hemos puesto algunas pero nos hace falta iluminar algunas áreas para que la gente pueda caminar o trotar o usar el andador con más seguridad en el área de deporte adaptado también tenemos una jaula que está de protección ahí para los lanzamientos que se hacen que también está dañado la malla ciclón entonces también tendríamos que arreglarla un poco y como en las demás pues la solicitar de mantenimiento de la poda de árboles para darle pues asegurarnos que no pase ningún accidente dado que también hay unos árboles demasiado grandes y que pueden ocasionar algún problema para la ciudadanía nos pasamos a la unidad deportiva Roberto Estrada en esa unidad deportiva en esta administración abrimos la escuela deportiva de Hanbal teniendo una excelente respuesta ahí se usa el fútbol rápido la activación física el básquetbol el voleibol igual con simple pintura de líneas de canchas la herrería y el mantenimiento de poda de árboles sería lo más esencial que ocuparíamos ahí la unidad deportiva viveros es bueno me faltó ahí falta luz no tiene no tiene iluminación sería bueno proponer la iluminación de esa unidad dado que es un espacio donde las personas van a convivir sábados y domingos se usan los asadores algunos están en malas condiciones y tendremos un proyecto BMX que ya estamos que ya lo tenemos y lo dado el presupuesto que se requiere lo vamos a meter para el presupuesto 2021 la unidad de Hacienda Popotes está en la zona de arboladas queremos implementar un andador para que la gente pueda ir a caminar ahí y darle un espacio más a esa unidad que solamente se usa en teoría para el béisbol y también pues el mantenimiento de árboles obviamente les quiero comentar que unidades deportivas su trabajo fundamental es la limpieza la poda de las instalaciones tenemos un presupuesto de 500 mil pesos anuales entonces hay dificultad para sacar más insumos por ejemplo de pintura ya que todas requieren una pintura de juegos una pintura de herrería o un mantenimiento extra la unidad deportiva jardines de la ribera estamos trabajando en el en el mamposteo ya se avanzó bastante en el mamposteo porque se estaba cayendo las escaleras y la parte de las gradas ya no más falta conectar el desagüe o el drenaje que viene de la calle y que baja por ahí y eso ocasionaba que los árboles bueno la tierra se perdiera ya trabajamos en eso ya avanzamos en eso entonces nos falta pues quizás darle el mantenimiento a los árboles con la poda pintar los juegos que hay ahí y la pintura para las canchas en la unidad deportiva el tablón ahí uno de los problemas que tenemos es la que no tenemos aljive para el agua de residuales entonces sería el dotar de un aljive a esa unidad dado que está muy grande y contar con un aljive y de igual manera pues la poda de los árboles los juegos y las líneas para las canchas que que ahí tienen para béisbol básquetbol fútbol juegan softball y pues la parte de activación física y recreación en la unidad deportiva Juan Martín solicitamos en esa parte está una unidad muy está chiquita pues entonces solicitar un mantenimiento de los árboles la pintura y las líneas de cancha lo que es podar y cortar pues son acciones que habitualmente se hacen en la unidad deportiva los conejos es realmente una cancha de fútbol rápido solamente y un espacio no sé si los demás si oyen porque yo están cortados ¿verdad? sí no se escucha no se escucha Muni así es ya se ya se perdió el audio solamente se ve la imagen están friseados los dos yo creo que es por la señal ya volvimos se nos cortó se cortó la nos quedamos en los conejos ¿sí? ¿sí me escucha? sí maestro sí maestro nos quedamos en los conejos retomamos con los conejos listo en esa parte sería una propuesta valorar el considerarlo como un parque esa unidad deportiva dado que se considera así porque tiene malla ciclón pero en realidad está abierta al espacio y hay una problemática muy sentida en la colonia que yo creo que después lo vamos a tratar en otras comisiones en la parte de auditorio Miguel Hidalgo no es una unidad deportiva pero al final está incluida con la dependencia nosotros sugerimos o vemos la necesidad de tomar en serio la remodelación de sanitarios ya que es un auditorio bastante pues viejo y el área principal de sanitarios hacia la ciudadanía no tiene acceso a personas con discapacidad es una observación que nos han hecho en el área de personas con discapacidad y pues esto obviamente requiere un presupuesto mayor pero son las observaciones que mi dependencia o la gente que trabaja conmigo hemos observado a las necesidades de la ciudadanía y de los eventos que tenemos también debemos mantener o conseguir un aljiver de almacenamiento de agua dado que tienen el mismo problema y en caso de que haya eventos y no contamos con agua tenemos que llevar pipas de agua para surtir los tinacos de aquí nos pasamos a las delegaciones en la unidad deportiva mezcala se cuenta o se se practica con fútbol o fútbol y fútbol rápido y en la temática serían la mayoría las mismas la luminaria la pintura de herrería los baños y las canchas en capilla de milpillas ahí llevamos clases de taekwondo se maneja el voleibol la actividad física el fútbol y la recreación nos piden la colocación de malla ciclón a la unidad deportiva el mantenimiento de la cancha requiere agua y pasto y pues obviamente las pinturas en tecomatlán pues es la malla perimetral también y los sanitarios en la parte de pegueros ellos manejan los deportes de fútbol béisbol activación física box basquetbol voleibol entre otros nos piden una construcción incluso ya están los proyectos o ya están las peticiones realizadas anteriormente para una construcción de usos múltiples para esa área dado que no tienen ese espacio y con una cancha de usos múltiples pudiéramos activar más más disciplinas y se le daría un espacio mejor a la unidad también nos pide y ya presentó un proyecto de reubicación de gradas de la unidad deportiva en el área de béisbol para ampliar y mejorar los espacios su área de sanitarios también hay que repararla los juegos las canchas y principalmente el espacio de multiusos nos pide el apoyo de la unidad deportiva en San José de Gracia el deporte que se practica más pues es el fútbol también tiene espacio en la unidad deportiva para el voleibol la activación física el basquetbol nos pide el apoyo para una barda perimetral marcosteo cerca de la cancha de uso múltiples la pintura para delinear las canchas y los juegos y relí ¿me permites Moni? aquí quiero hacer una aclaración más que aclaración ejemplo la idea de sumar obras públicas servicios ahorita doy el ejemplo aquí de la unidad deportiva San José de Gracia en obras públicas ya estamos viendo a través del ramo el apoyo para arreglar el aposteo de esa unidad ya que la persona lo hizo de conocimiento el regidor Víctor en la Comisión de Obras Públicas ya lo solicitó y me adelanto en Capilla de Guadalupe en Capilla de Guadalupe una de las reparaciones es en el acto de los vallos que ahorita tiene escurrimiento y cielo abierto hacia la cancha de béisbol entonces a través de obras públicas tratar de apoyar para que también en esos espacios se vean favorecidos me adelanto ahorita uno que se mencionó y uno que se va a mencionar Moni pues nos quedaría Capilla de Guadalupe ellos también tienen ya muy adelantado la parte de un sistema de riego para el campo de fútbol y el pasto habría que reparar la luz los postes de luz que se tienen algunos están con daños en la cancha de fútbol rápido también tienen el concreto fracturado se les ha apoyado con un poco de pintura para los juegos y la herrería pero no nos ha alcanzado para todo y también la reparación de los techos de las bancas de la cancha de fútbol nos piden el apoyo y también ahí consideramos que en Capilla de Guadalupe un espacio techado como cancha de usos múltiples sería muy muy favorable para ampliar el trabajo los horarios de las escuelas me movió verdad en deport ok pues eso sería las unidades deportivas que tenemos nosotros a nuestro nuestro cargo o que estamos al pendiente de ellas no pusimos lo que es ojo de agua de latillas porque todavía no se considera una unidad deportiva como tal pero en la parte deportiva lo que queda en la dependencia se le apoya gracias Moni entonces si quieres dejar de compartir bueno esta información repito hay cosas a corto mediano y largo plazo cuando hablamos de infraestructura pero la idea es que tengamos un panorama porque ahorita voy a tocar un punto vario al final porque necesitamos tener nuestro plan de trabajo en relación a la dirección de fomento que existe como tal el plan de trabajo para nosotros desde la comisión pues estar siendo informados ahorita fue únicamente el punto de espacios físicos tocaremos tocaremos en próximas comisiones repito se viene lo del presupuesto 2021 algunos proyectos que están dentro del plan entonces esto también era meramente informativo no sé si alguien tiene alguna aportación doctor Demetrio si muchas gracias a todos bueno lo particular felicitar a a Moni por el excelente diagnóstico de la situación del estado actual de las canchas y unidades deportivas porque pues si está este bien que es muy completo su su visión de realizar un mantenimiento no solo preventivo sino también correctivo y me parece estupenda la idea de que se puedan conjugar los trabajos interinstitucional pues pero dentro de los trabajos que también que tienen al sumar a obra pública al sumar a aseo público al sumar a ecología porque si las unidades deportivas y todos los países deportivos es muy insuficiente el presupuesto que se dedica al deporte y hay muchísimas acciones que pueden hacer de una manera se pudiera decir económica y gratuita las otras dependencias que pues que que bueno que están que están integrando yo me gustaría en este caso como sugerencia en el área en el complejo Hidalgo Mónica al estar caminando casi siempre lo que es el andador te digo ya tengo ratito ahorita por el asunto de la contingencia que no voy pero me gustaba me gustaba caminar pero el área de lo que es el área sur de la pista la parte que pega al colegio Morelos y concretamente más donde está la unión con lo que es el paso con el estadio esa zona siempre está oscura sería interesante ver la forma no sé cómo se encuentre ahorita pero en ese lugar casi siempre encontraba algunos muchachitos de repente que se juntaban y que estaban por ahí en la orillita y era zona un tanto peligrosa para la gente que caminaba en esa parte del andador no sé sería interesante contemplar con un foco que hay ahí se le da más iluminación y sobre todo más seguridad a la gente que camina lo que sería pues el complejo hidalgo me gustaría mismo también el año pasado yo recuerdo también que pedimos a Ecología que fuera a hacer dictámenes de algunos árboles que estaban ya secos creo que eran como cinco a lo mejor dar una checadita yo no me asomado ahorita tampoco por la razón expuesta antes pero de repente dar una vuelta y que se haga una evaluación del estado de los árboles que tienen unidad porque por la parte exterior hay mucha persona que camina y que anda por la vamos por decirlo así por hace su ejercicio por la zona de las banquetas y hay árboles que ya están secos estuvieron secos en su momento que están muertos y que es importante inclusive el quitarlos para seguridad de los trascendentes y de la gente que camina no sé ahorita que si se hiciera una evaluación de los árboles que representan un peligro para la gente que hace ejercicio antes de que vengan las aguas porque van a venir vientos granizadas y lluvias y sería interesante pues tener esa área lo menos peligrosa posible sobre todo pues con dictámenes de ecología y es interesante que haya dictámenes de ecología para que la gente de una manera u otra sepa la razón por qué un árbol se está de repente eliminando o inclusive podando también porque para hacer las podas se requiere también el dictamen de la gente de ecología y así evitar los problemas con la población que sepan que todo lo que se hace es para beneficio y protección y seguridad de ellos comentarte también en relación me cambio de unidad al pipón en el pipón casi todos los años hay problemas con el piso de la pista que se torna muy irregular que es peligrosa inclusive pues para las timaduras de esguinces de las gentes que corren que hacen su ejercicio y principalmente ahorita en la temporada de aguas que se avecina hay muchas escorrentías de aguas naturales que llegan y lo que le ponen a la pista lo deslava es importante ver a ver que forma obras públicas nos puede apoyar ahí para hacer algunos drenajes para que pase el agua por abajo y que se evite la destrucción de la pista que casi siempre en temporada de agua queda en muy malas condiciones todos los años sube baja mucha agua perdón de la zona de allá del templo del Espíritu Santo y entra por varias áreas por varias entradas de ahí de la misma unidad deportiva y pipón y si es una buena cantidad de agua la que entra y afecta a la pista pero de que forma este obras públicas nos pudiera apoyar en esa en esa razón si me permite doctor en eso ya ya se hizo algo ahorita Mónica va a explicar viendo ese ingreso de agua buscando cuidar que no destruyera lo que se está haciendo de obra hacia arriba en la parte se fue previendo ahorita Mónica va a explicar lo que ya se hizo concretamente en ese escurrimiento Mónica por favor listo doctor pues explicarle y y no quiero sonar medio rara pero ya se hizo ayer con el apoyo de obras públicas este incluso ahorita le voy a compartir al regidor Luis Arturo las fotos que nos apoyó obras públicas para el desagüe precisamente que usted comenta que baja el agua del área del Espíritu Santo administración se levantó completamente se puso desontle entonces toda esa inversión queremos cuidarla y sabemos que el temporal de lluvias no la puede acabar también el área de fomento de porco ahora sí que atalacha colocan troncos de madera en puntos claves donde el promotor Miguel Ángel se está cortando se está trabajando en tres cuatro puntos donde sabemos que baja el agua y que ahí es el lugar sabemos que va mucha gente a caminar y en tiempo de lluvias es complicado porque se hace los dos entonces ya trabajamos en eso obviamente faltan cosas por afinar pero eso del desagüe ya se trabajó ayer con apoyo de obras públicas me comentaron el personal de obras públicas que faltaría hacer un desagüe ya en cemento un poco que ahí es donde ocuparía también el apoyo ya de obras públicas para que ese canal que hicieron no se destruya entonces me comprometo pues a solicitarles eso y a mantenerles informados para la siguiente comisión en cómo avanzamos doctor Demetrio sí muchas gracias Moni la verdad que sí es algo una obra muy interesante porque sí esa área constantemente todos los años la bajada de aguas destruía completamente y sobre todo pues que inclusive hacía que proliferara también ahí un poco más de pasto y de hierba que estorbaba mucho a la gente que transita por ese lado qué gusto pues que estén realizando eso y también comentar también sobre esa misma área el asunto de las luminarias que ya lo habíamos comentado también es frecuente también que hay mucha gente y la noche sobre todo los atletas esa pista tenían que sacar sus lamparitas o sus teléfonos para poder iluminarse y sobre todo con el peligro de las irregularidades yo pienso que eso se va a seguir este mejorando mucho comentar también ya habíamos inclusive hecho la petición porque recordando aquí el regidor Luis Arturo nos puede apoyar respecto pero el asunto de las luminarias de las 8000 luminarias que se iban o que se instalaron o que se iban a instalar la cantidad total de las luminarias que nos presentó el director de alumbrado público no correspondían a las 8000 luminarias iban a ser menos en el proyecto que él tenía y yo recuerdo que una sesión anterior de Cabildo al parecer se iban a sobrar como unas 330 luminarias de las 8000 porque el proyecto nada más era para 7600 y tantas luminarias en una sesión de Cabildo yo propuse que las restantes que quedaban porque se iban a comprar 8000 que se fueran iluminando algunas áreas y propuse en concreto que se iluminara el pipón también de esas lámparas ahorradoras de las que iban a sobrar yo estoy en el entendido de acuerdo al proyecto alumbrado público que no se iban a poner las 8000 sino nada más la cantidad que él nos había dicho que tenemos que reparar sé que en toda la en que en todo el municipio existen como 13000 lámparas pero que las más importantes que consumían mayor cantidad de luz eran esas 7600 y tantas es reactivar ese punto de acuerdo que iba anteriormente cabildo y ver si no se pusieron las 8000 lámparas y quedan por ahí esas 300 que había restantes ver la manera de que esa unidad esa cancha se pudiera eliminar porque es el único sitio donde entrena muchísima gente de alto rendimiento en relación al atletismo es el lugar también donde va muchas personas a hacer ejercicio de actividad porque está muy adecuada para hacer no solo ejercicio de resistencia sino también de fuerza y de velocidad por los declives naturales que tiene del terreno entonces al trabajar sobre todo de velocidad es más fácil que tengan algún tipo de lastimadura y no hay la iluminación adecuada me congratulo porque yo ahorita debe estar arreglado lo que es el piso que era muy importante sobre todo cuando se trabaja el área de velocidad en esa parte pero creo que sería interesante que pudiéramos retomar ese punto de la iluminación que por ahí hasta en cierta ocasión me hiciste por ahí un escrito respecto a a las necesidades que había lo considero interesante en el en el pipón yo sería cuestión de ver la información de cuántas luminarias se pusieron en 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 alumbrado público que de acuerdo al proyecto no eran las 8000 que si sobraban unas poquitas y ver si de repente sobraron pues poderlas utilizar no sería recomendable que utilizáramos lámparas de alto voltaje de las que sobraron y las que quitaron al colocar las nuevas de ahorradoras porque es lo que se pretende es ahorrar pero creo que por ahí sí sobraron algunas sería cuestión nada más de checarlo si sobraron para hacerlas y por último como para cerrar mi intervención pues comentarte lo que comentabas si le dije a Jorge el el asunto de los conejos yo propondría pues que quedara como un parque recreativo porque si no reúne las condiciones de una unidad deportiva y y este en todas las áreas perdón en todas las áreas de de las unidades deportivas donde se van a arreglar los baños tener mucho cuidado sobre todo porque hay arrondines de vigilancia porque hay muchas personas que se reúnen en los baños de todas las unidades deportivas que van a a de repente ya tomar o de repente a hacer uso de alguna sustancia tóxica de inhalantes son los principales problemas de seguridad que teníamos por ahí en los baños que le estén dando algunas rondines de supervisión sobre todo porque hay personas que les gusta volver otra vez a rayar y a maltratar las áreas de los baños y principalmente hacer uso en algunos lugares de sustancias tóxicas en este caso era sería la recomendación pues en este caso y principalmente pues este apoyarte y ver la manera de que en un tiempo pudiéramos después palomear todas estas cosas que estás proponiendo y sumarnos al apoyo para que se pudieran hacer el 100% de ellas muchas gracias y felicidades bueno pues entonces agradecemos la intervención del doctor Demetri ahorita esos son todos hasta ahorita no sé si hay alguna aportación de esto ya tomamos nota de lo que ahorita se mencionaba Salvador sí gracias gracias regidor yo quisiera comentar lo siguiente felicitar a Moni por la detección de todo todas las necesidades que hay en todas estas unidades y campos deportivos así como lo dice el doctor Demetrio pero creo que hace falta un poquito más ¿a qué me refiero con el poquito más? ya tenemos todo lo que se necesita y sabemos que es un montón de recursos los que hay que de los que hay que disponer para poder darle solución a todas esas necesidades pero también sé que debemos de hacer un planecito de trabajo en el que podamos ir palomeando lo que sí se puede hacer y para poderlo palomear pues obviamente debemos de saber cuánto nos va a costar entonces a lo mejor será cuantificar los renglones que está poniendo ahí yo me viene a la cabeza que casi en todas las unidades se repite pintura y herrería creo que eso hasta con el mismo equipo de Moni en mantenimiento ahorita que están cerradas las unidades a lo mejor se podría llevar a cabo antes de que entren las aguas y que se necesite que estén más al pendiente de las áreas verdes entonces a lo mejor podríamos ahí optimizar lo poquito que hay de recursos también me queda claro que están involucrando a las demás dependencias como obras públicas y servicios generales las mismas que a lo mejor dentro de su presupuesto nos pueden apoyar un poquito a darle solución a todos estos temas pero en la medida en que tengamos identificados los costos de cada una de las partes que tenemos que abordar podemos buscar de dónde los vamos a obtener si es de la misma dependencia o si vamos a pedir apoyo a otras o incluso al gobierno del estado para poder destinar renglón por renglón la solución del problema nos queda claro que ojalá y tuviéramos así una carterota para decir agarrar esta unidad arreglala y luego nos vamos a la otra e irnos recorriendo pero eso sabemos que no va a ser posible entonces hay que ir solucionando lo que sí está en nuestras manos y una vez que tengamos los costos como comisión yo propongo que resolvamos ver por dónde a dónde aplicamos ese recurso que hay qué es lo más apremiante de solucionar como el caso de los riesgos sanitarios en los baños la inclusión de las personas con capacidades diferentes la iluminación que hacen referencia de algunas zonas en las unidades para por seguridad de la gente qué sé yo pero que podamos una vez decir aquí hay 100 mil pesos ¿a dónde los vamos a aplicar? urge más esto y aplicarlo y por nuestra parte poder buscar de dónde nos hacemos de un poquito más de recursos para poder enfocarlos al tema del fomento del deporte pero sí para poder saber lo que necesitamos pues hay que cuantificarlo qué bueno que ya sabemos dónde se tiene o sea ya sabemos el qué se necesita hacer ahora nos falta buscar el cómo y una vez que tengamos el cómo nos falta definir el cuándo para poder determinar esos recursos lo digo como una aportación a toda esta información que presentas Moni que es bastante bastante este importante pues es muy importante que ya la tengas definida pero si hace falta yo creo arreglar esa parte porque en algunos casos alcancé a escuchar que ya hay avances con obras públicas no sé de dónde van a a a destinar recursos por ahí decía el profesor que del ramo 33 va a haber algunos a lo mejor puede haber otros pero este sí de ir palomeando las prioridades de cada una de las unidades en la comisión para ir solventando como dice el doctor Demetrio ir palomeando y ojalá todo esté pronto lleno de palomitas todos esos pendientes que nos presentas como urgencia verdad es mi comentario y mi intervento muchísimas gracias a todos ok va ahorita va a contestar a Moni luego le doy la palabra blanca y luego me sumo yo para hacer para mostrar un documento de cómo vamos avanzando Moni si Chava en este sentido mi comentario general o este trabajo de diagnóstico fue en este tiempo que tenemos de coronavirus de contingencia que los promotores nos le pedí que hicieran este trabajo junto con el área de activación física pues dado que si recuerdas tenemos cerca de 25 personas con licencia en las unidades deportivas entonces estamos reforzando esfuerzos la gente de los promotores nos están apoyando en la limpieza de las unidades están limpiando hacienda popotes los viveros están apoyando al personal de cuadrilla lo que no tengo por ejemplo es pintura me queda claro que la gente de unidades de mantenimiento lo podemos hacer simplemente hay cuestiones que consiguiendo un poco de pintura y yo les presento un aproximado de lo que pudiéramos gastar en pintura y en eso y con el personal que tenemos lo hacemos en cuanto se ocupe algo de otras dependencias pues si he tratado y me han favorecido en el apoyo como ayer te digo obras públicas nos apoyaron para prever esa situación del trabajo que se ha hecho en el PIPUN gracias Moni Blanca nada más preguntarles en este caso maestro se puede pedir apoyo a algunas empresas a lo mejor hay quien tenga la disposición de apoyar no sé con material como en algún momento vi que en la unidad hidalgo repararon una cancha la alumbraron entonces yo creo que también existe mucha disposición por algunas empresas o algunos la verdad ciudadanos que a lo mejor con ayuda también de ellos se puede mejorar un poco más las condiciones de cada una de las unidades que la verdad ahorita aprovechando y como es mucho el recurso pues a lo mejor se pueda pedir apoyo a las empresas para poder cumplir con el objetivo muchas gracias y estaremos buscando la manera de betty vas a participar perdón yo creo gracias Luis Arturo yo creo que iba en relación a lo que ibas a comentar lo que dice Blanquita es muy acertado también lo que comenta el síndico la verdad son aportaciones muy valiosas que yo creo que de ahí podemos optimizar recursos y abonando a lo que dice Blanquita sí pues digo yo aquí no le gustaría anunciarse en un complejo deportivo yo creo que muchas empresas estuvieran interesadas yo creo que también sería bueno Luis Arturo y Moni ver hacerle la invitación sobre todo en pintura como tú lo comentabas y ojalá si podamos sacar algo de eso para dar el mantenimiento porque si bien es cierto pues es muchas las necesidades y poco el presupuesto eso yo creo que en todas las dependencias no hay presupuesto que alcance pero sí es buena idea la de Blanca no sé qué opinen los demás y muy oportuna su intervención síndico Víctor gracias Betty pues yo estoy muy de acuerdo en pedir apoyo a las empresas o ciudadanos que quieran intervenir o apoyar en estas unidades es conveniente también comentar en San José de Gracia hay un proyecto vamos una idea de proyecto donde ya tenemos un dinero pero no sabemos hasta cuánto nos puede apoyar el ayuntamiento para ser un andador a la parte sur de San José ese es uno de los proyectos hay otro que viene de ciclismo quieren hacer rodadas un día por semana se pretende los jueves o viernes pero necesitaremos tener el apoyo por ahí de viralidad o algo en su momento pero ya hemos llegado o que nos hagan llegar un oficio para ver de qué se trata y cómo nos podemos organizar también en esas áreas es cuanto gracias gracias Víctor bueno nada más para cerrar este punto comentarles tomando desde las aportaciones que hacía Chava en relación al plan estamos revisando está en plataforma tenemos un plan institucional de gobierno un plan municipal de desarrollo y gobernanza y tenemos un proyecto de deportes en el área de inclusión y de ahí se desprenden varios proyectos con sus respectivos indicadores comentarles que ese caminar que nos decía Chava de ese planecito tenemos que establecerlo corto, mediano o largo plazo con sus respectivos indicadores para estar avanzando y podernos medir en el avance entonces desde aquí esto está en plataforma desde ahí ayer tuvimos la reunión Mónica y un servidor y se planteó esta información no lo toqué como punto porque de aquí esto yo lo traigo aparte para sentarme con Mónica y empezar a estructurar esa grafiquita yo lo veo como una ruta crítica crítica en el sentido de priorizar que sí y en el momento en tiempos y recursos bueno entonces este fue el punto 5 en relación a mantenimiento de espacios anotadas las aportaciones desde lo que es la parte operativa desde lo que es la parte de gestión de recursos para ver qué se puede hacer sumar a terceros en este proyecto el siguiente punto es puntos varios yo tengo un punto vario comentarles que se me hizo entrega de manera física la documentación de la comisión aquí la tengo el día de ayer no alcancé a revisar voy a revisar el día de hoy me la están haciendo de manera formal la entrega por escrito yo voy a recibir y voy a levantar el documento de que se ha recibido la información esta información se recibe en físico se recibe en digital para que esté en transparencia esté en las plataformas respectivas algo de conocimiento que fue entregada en tiempo y forma el día viernes 22 una vez nombrada la comisión yo ayer no alcancé a sentarme a revisar todo son las actas con que se cuentan con los acuerdos que hay entonces yo a la brevedad en la siguiente comisión perdón les haré de conocimiento lo que se recibió y lo que va avanzando no sé si alguien tenga algún otro punto vario no pues agradecerles las hay mucho que hacer en deportes estaremos informando a veces no son tanto los dictámenes como tal pero si es importante que estemos en comisión apoyando en la toma de decisiones en cuestiones operativas para sustentar lo que se hace pero sobre todo estar acompañando sabiendo que las cosas se hacen para estar informados entonces se va a estar citando de manera frecuente para estar a la par cuando menos una vez por mes si es necesario más pero cuando menos una vez por mes para estar viendo los avances y estar tomando decisiones pues bueno entonces la clausura recibiendo las ah Chava perdón más comentarte algo perdón que te interrumpa de la entrega que tú tienes por ahí comentarte que ya ves que existe la obligación de subir a transparencia a la plataforma nacional de transparencia todas las actas decirte que también lo puedes consultar ya están subidas las que de aquí para atrás se celebraron ya están también al corriente entonces cualquier cosa con todo gusto estamos ahí a la hora muchísimas gracias Chava sí que bueno de hecho en el documento hablaba de documento formal aquí viene lo que se entrega de manera detallada dónde se puede acceder y todo aquí está en el archivo muchísimas gracias Chava y quien guste consultarlas ahí está la plataforma disponible gracias entonces siendo las 11 de la mañana con 6 minutos damos por posurada la sesión número 7 de la comisión edilicia de deportes muchísimas gracias hoy 26 de mayo del 2020 gracias a todos por su asistencia muchas gracias buen día gracias gracias gracias